¡Suscríbete al canal! Gracias al amigo Domingo Quiroz y Sebas Quiroz y toda la familia Quiroz y la familia Vázquez por esa invitación. Por allá nos vemos a las 9 de la noche. Grandioso baile, sus amigos, pasión de tierra chatina. Por allá nos vemos. Inicia a las 9 de la noche y la entrada a 150 pesitos. A festejar a la Virgen de Guadalupe. ¡Sí, señor!